En acción, nos movemos con vos. A otros le dicen tigre, hijo de tigre. ¿Hijo de tigre? ¿Vos sos hijo de tigre? Mucho gusto. Hijo de tigre, claro. Yo soy hijo de tigre. El Roberto es un tigre de todo. Un tigre de campo. Claro. Campuma sería más que un tigre. Soy un pumita, claro. Un pumita. Un chaguareté. El pumita es nuestro, claro. El chaguareté, claro. Queda el chaguareté todavía, ¿no? Sí, poco, lamentablemente. Bueno, no tantos como debería haber. No tantos. Como tantas especies. Como una boca macana. ¿Estás tocando de...? Sí, estoy subiéndome el volumen. Aprendí, mirá. Ah, se baja. Sin apagarlo. Se te abrió la tapita, Monchi. ¿Lo abrí yo? Ah, abriste vos. Perfecto. Abri el volumen. Esto es la conexión. Hoy vas a pasar todo. Histeria. Te voy a mostrar todo lo que que hago. Hoy todo, hoy todo. Todo, no, pero hoy no pienso mostrarlo. No, todo lo que haga que nos muestre. No, lo que muestre hasta las 10. Ya se perdieron lo mejor que hice esta mañana. ¿Qué sería? No, déjalo inflar. No pregunto. El lenguaje. El lenguaje no apto. El lenguaje no apto que usás. Chicos, ponen ahí una leyenda por ustedes, en serio. No, es por vos. A ver si cuidamos el vocabulario. Inclusivamente por vos. Si hay alguien que habla correctamente, soy yo. Correctísimo. Sí, no lo dudamos. Voy sacando las cosas del bolsillo que tengo de todo. Vino de todo de hoy. Está tapadito el mate. Hay que golpearlo para que el mate se descargue. A mí creo que hay que rascarle... 5 de marzo arranca el tren. Arranca el tren. Lo tenemos al secretario de Transporte de la Nación aquí en el piso de la acción. Alejandro Ramos está con nosotros. Ya está acá. Sí, que aparte del tren va a hablar también de su candidatura a vicegobernador de la provincia. Se lo tiene que ganar todavía. No, bueno. Se han cerrado las filas en el PSOE. Se lo tiene que votar. Claro. Claro que sí. Y también vamos a hablar de más bicisendas que se siguen creando o al menos proyectando en la ciudad de Rosario en diferentes zonas. Bicisendas. Bicisendas. Un acuerdo que van a firmar. Está bien. Sí. Carril exclusivo. Carril exclusivo en la Avenida Alberdi. En la Avenida Alberdi. Así es. O sea, todo para un mismo lado. Exacto. Como los locos, hay que seguir a la punta. El bondi en su andarivel. Como tenés por Santa Fe, por ejemplo. Por Santa Fe, por Maipú, por varias. Santas calles aquí en la ciudad de Rosario. Y que tanta polémica trae en su momento. Bueno, vamos a ver cómo lo reciben las vecinas de Alberdi. Recordamos también una importante zona comercial. Ahora caigo, carril exclusivo. ¿Me estás hablando de uno atrás del otro como loco? Colectivos, taxis y remises. Servicios de transporte de pasajeros. No me gusta nada eso, nada. ¿Por qué? Bueno. Vas más rápido si vas en el colectivo. Un poquito más rápido. Te llega a tocar que un imbécil adelante tuyo se le paró, rompió el auto algo. No, pero ahí van solo colectivos. ¿A dónde? No, el Dizel en el otro carril. No, pará. Civiles. Sí. Pará. Santa Fe, civiles. Taxis y bondi. Sí. Primero que los taxis y bondi, ¿ves? Porque ya que yo los taxis y los bondi los banco para morir. Pero cuando ellos se tienen que meter en el carril tuyo, se meten y no hay ningún problema. Sí. No pasa nada. Lo que pasa es que para pasarnos les queda... Ahora, yo te digo, tu carril se para, tu carril se para porque a un tipo se le rompió el auto, porque se quedó dormido, porque es mujer y no... ¿Diría el abuelo italiano? Codette. No, ¿qué codette? Codette, sí. Bueno, pero pará, pará, pará. Ante una ocasión así, ante una situación compleja de este tipo, problemática, podés moverte hacia el otro lado, no pasa nada. Sí, hay un tiempo mínimo de espera inclusiva hasta para bajarse. ¿De dónde? Del auto. De acuerdo a la situación. Hay una cuchera que está al lado del carril inclusivo. No, no, pero pasa... Si hay un auto que se ha ido parado. Si están haciendo una obra de agua Santa Fe, ¿no? ¿Rompiendo la calle? Claro. No, no lo estamos entendiendo. No, no lo estamos entendiendo. No, yo te entiendo. Yo te digo, yo te digo que no... O sea, en lo simple, en lo simple, que el que va adelante va despacito. No podés tener calle Santa Fe que una arteria tremenda como San Juan, ponele que te saca de la ciudad, que te tiene que sacar rápido, y que vos tengas un solo carril de auto para salir de la ciudad. A mí me parece una locura. Ojo, yo no entiendo nada. Sí, no, igualmente ha traído, sobre todo, mucha polémica con comerciantes, ¿no? Porque lo que se dice es que mucha gente como vos, que por estos carriles exclusivos no utilizan más esas calles, no pasan por zonas comerciales y Alberdi es una zona comercial. Claro, no solo que no pasan, perdón, sino que no se pueden estacionar, ¿no? Por esas arterias. Imagínate que el carril donde viene el colectivo, también hay que reconocer que en muchos de los casos, los colectiveros le meten bastante pata en esos carriles exclusivos. Bueno, está instalada la polémica. Le vamos a preguntar a la gente qué opina. 5282680, como todos los días, para alargar. Y hoy está bien. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué piensan nuestros oyentes y nuestros televidentes. 5282680, y si no, por redes sociales, Twitter y Facebook. ¿Pos qué te pasa? Bueno, no, 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 no. Estás grande ya. Los dos varoncitos acá están complicados, ¿eh? Los dos varoncitos no van a tomar más. Así es la ronda, Monchi. Claro, así es la ronda. Bueno, triángula. Un triángulo, exacto. Chicos, la ciudad, ¿eh? ¿Qué cosa? Los dos son de Mago, que es quedar bien con la gente, ¿viste? ¿Por qué me querés pelear hoy? ¿Por qué me querés pelear hoy? Escuchame, ayer estuvo arrancó lloviendo, no me acuerdo más o menos a qué hora, pero estuvo fresquito, lluecita, noche lindo, fresco para dormir, relajado. Hoy ya fresco. Hoy ya fresco, no sé si seguirá la lluvia, ustedes si tienen data. Y bueno, tenemos la información, Flavia, lluvia durante todo el día. Durante toda la jornada. Así lo indican las nubes de en acción. Ay, qué linda. Debe. Lluvia durante todo el día, la temperatura máxima puede llegar a los 25 o 26 grados cerca de las 4 de la tarde. Mañana viernes se pone lindo, Flavia. Mañana viernes subo un poquito más la temperatura. 33 grados mañana, la máxima. Casi 10 grados más, máxima de 33 grados para mañana viernes. Y va mejorando el clima, ya para sábado y domingo, parcialmente nublado, máximas de 31 grados. Y en un rato vamos a estar hablando del clima, no solamente en Rosario, sino también en Córdoba y en Santa Fe. Porque por esta lluvia sigue complicado. Bueno, Córdoba ya venía de inundaciones. Córdoba está como 800 evacuados. Volía a llover tremendo. Y Santa Fe en la jornada de ayer también 300 milímetros en muy pocas horas. Y también, sobre todo en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, muy complicada en un rato en los contratos. En los últimos 12 días hubo 8 muertos en Córdoba. Ahora hay una chica, una chica muy joven desaparecida. Enseguida lo amplia. Bien. Una recomendación y comenzamos con el resumen. Así es, como siempre, le agradecemos a la gente de Express que nos permite realizar este duplex entre LTE 3 y Canal 5. El nuevo servicio de Cable Hogar, si vos querés conocerlo, 0800 10 555 3977. O si no, simplemente ingresás a la página www.express.com.ar. Bien, primera de las noticias que te han llamado la atención para que participen de este resumen. Me llaman la atención y bastante, Monchi. Hoy lo hablábamos con nuestras compañeras de trabajo. Uno dice, bueno, vamos a hacerla lo más corta posible. En el día de ayer hubo 4 asesinatos en 16 horas en la ciudad de Rosario. La verdad que es un disparate. Algunas de las noticias las dábamos ayer a primera hora en la zona de Aymaral, 7800. Un hombre de 40 años asesinado, un hombre en construcción. En el parque Alén también hallaron con un disparo de arma de fuego en el brazo y un puntazo en la zona del tórax a un chico de 27 años. Y más por la tarde en la zona de Ayacucho y Centeno. Escucha esto, Monchi. 9 disparos, calibre 9 milímetros, a un chico de apenas 20 años. Estamos hablando también en la zona de La Tablada, otro chico que fue asesinado. Y en la última, llegando cerca de las 23.30 horas del día de ayer, también se concretó otro crimen más. Estamos hablando de algo que sucedió en el barrio Las Flores, exactamente, en Rosa Silvestre y Flor de Nácar también. Lo mismo. Cuatro en total, entonces. Espero que nos sorprendían los tres de ayer, a última hora. Y al final del día, cerca de la medianoche, un cuarto. Que se contabiliza entonces a la cantidad terrible de asesinatos, que se suma a la cantidad de 45. Y con el hermetismo que, según contaban los fiscales, se hace bastante complicado. Este tipo de investigaciones, fundamentalmente del último que estábamos rescatando, lo que sucedió anoche cerca de las 11 de la noche allí por el barrio Las Flores. Decía el fiscal que era muy complicado de recabar información, porque, bueno, muy bien, no se logra establecer qué es lo que sucede. En este caso y en este último asesinato se estábriendo hablando de un enfrentamiento entre bandas. No mucho hermetismo de los vecinos sobre qué es lo que sucede. Cuatro crímenes en la Ciudad de Rosario. Y van a ir, viste, resumiendo la noticia en esto, es un pase fantástico entre bandas. Ya tener 200, ¿cuántos de los crímenes que van los últimos tres años? ¿600 crímenes? ¿Qué te van a poner a averiguar los 600 crímenes? Sí, si hablamos del 2015, son 46 crímenes en lo que va del 2015 en Rosario. Y deben ir 55, 56 días. Y estamos a 26 de febrero. Un poquito más. Y, bueno, desaparecieron 20.000 balas del batallón, hasta que las gasten. Pablo, te toca a vos. Me toca a mí hablar de los docentes. Bueno, ustedes saben que se llevan adelante las discusiones paritarias por estas horas con los agentes públicos provinciales, entre ellos, por supuesto. Los docentes son de vital importancia en función de que empiecen o no las clases. Y en el día de hoy, al mediodía, probablemente sepamos cuál es la determinación de la Asamblea Provincial. Me parece que va a haber aceptación más allá. ¿Arranca? Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, estamos en elecciones. Están cerrando todos los gremios. Bien. Enhorabuena. Enhorabuena también. Ojalá hubiera elecciones siempre para que esto suceda todos los años. Sí, porque, Pablo, digamos también que no solamente se trata del 31% de incremento, sino que hay otras cuestiones dentro de las paritarias que son también pedidas. Se han venido cerrando en las últimas horas y eso, bueno, nivela para arriba la situación. Pone en mejor situación a los docentes y estarían aceptando. ¿Qué es lo que pasó en la Asamblea Departamental? Los docentes de Rosario, que ahora tendrán que llevar su posición, que son siempre muy duros, los más quizás en toda la provincia, decidieron que no están de acuerdo. Más del 80% de los docentes en Rosario dijo, no, no estamos de acuerdo con este incremento. Pero será una de las posiciones, la de un departamento, a llevar a la Asamblea Provincial, que se hace hoy entonces en Santa Fe. Y ahí votan todos los departamentos y se verá que es lo que se decide en la Asamblea Provincial en conjunto. Entonces, para con la propuesta del gobierno de Santa Fe, sino y la posibilidad de que empiecen las clases, que a nuestro entender será positiva. Bueno, podemos ir teniendo acá una especie de termómetro, ¿viste? Un boca de urna, 5282680. Nos escuchan muchos docentes que también pueden expresar su opinión con nosotros. No, para recordar brevemente, estaban pidiendo un salario los docentes, los docentes iniciales que alcance, que supera un poquito los 9.000 pesos. Hoy estamos hablando de 8.200 pesos aproximadamente, la propuesta que le hicieron para los docentes iniciales. No llega exactamente al pedido, pero bueno, hay que decir que está bastante cerca, ¿no? Generalmente en estos casos siempre se pide un poco más de lo que se sabe que se va a hacer el gobierno provincial, ¿no? O sea que, digo, en cifras están bastante cercanos. Siempre oferta un poco menos de lo que se sabe que puede llegar a ofertar, ¿no? Es el tira y afloje que hay siempre en estas discusiones paritarias. Claro, claro. Ya venimos con el fútbol, Gatito, ¿eh? ¿Cuánto quieres? ¿Estás preparado? Ahí ya venimos, ¿eh? Bueno, sí, tenemos que hablar de, en realidad, de casonismo, en definitiva, ¿no? Porque la Cámara de Diputados finalmente dio, bueno, la resolución de ley. En definitiva, se aprobó este proyecto de la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia. Por lo tanto, esta Agencia Federal de Inteligencia ya es ley. Se va a poner en práctica según lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación y con los votos del kirchnerismo, efectivamente. Por 131 votos contra 71 en contra. En esta oportunidad sí asistieron los legisladores de la oposición. Asistieron y votaron. Que una actitud adulta. Una actitud adulta. Sí, bueno, nosotros la reclamamos. ¿Te acordás? Bueno, el masismo, bueno, de todas maneras, ¿no? El masismo, el radicalismo, el Frente Amplio Progresista, se unieron en contra, pero no llegaron con los votos. Y bueno, por supuesto que hubo quórum. De hecho, se aprobó la ley. Increíblemente. Lo que es la transparencia, decían Pablo, desde la oposición. Que esta nueva ley no va a ser la transparencia. Bueno, el dato... No es cierto adulto, es responsable la actitud. Es para lo que están. No, está bien, pero cuando pegan un portazo y se van, es como que nos enfrentan... Entre otras cosas, a través de esta nueva agencia, se delegan las escuchas a la Procuración de la Nación. Recordemos, ¿eh? Esto va a tener mayor control del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y no tanto de los agentes estos que aparecen por todos lados. Y esto deberá ser constituido en un plazo de no más de 90 días, ¿eh? Esta nueva ley. Y mencionamos, Belén, rápidamente que... Caso Nisman, seguimos con Caso Nisman, con Diego Lagomarsino. Que habló, Lagomarsino, a través de una entrevista que le hizo el diario El País de Madrid. Dijo que no hubo ninguna clase de relación homosexual. Si eso se refería a la Presidenta, cuando habló de una relación íntima, dijo Lagomarsino a los periodistas españoles, acá no existió nada de eso, ni muy lejos. Así que... Y también está preocupado porque, claro, en el arma no aparecieron sus huellas digitales, siendo él la persona que entregó el arma a... No aparecieron las huellas de él. No aparecieron, y él dice, se pregunta, ¿por qué no aparecieron mis huellas? Él cree que deberían estar ahí. Otra cosa curiosa. Bueno, dice que sigue pensando Diego Lagomarsino en las tres hipótesis de qué es lo que le puede haber pasado, si fue un suicidio, si fue un suicidio inducido, si fue que lo asesinaron al fiscal Alberto Nisman. Entre algunos de sus dichos, también este diario español dijo que él no era mío, pero sí que tenía una buena relación. Destacó esto, que tampoco tenía una relación sentimental con el fiscal Alberto Nisman. Y dijo que desde el 18 de enero que murió el fiscal, también murió su propia persona. Bien. Bueno, en el marco de esta situación, hoy declara ante la justicia el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Derni, por el caso de la investigación de la muerte de Alberto Nisman. Bien, cambiamos, damos vuelta a la página. Tocamos la pelotita. Tocamos la pelotita. Fin de semana de fuchibole. Sí, señor. ¿Cómo vienen los equipos? Bueno, cambió el horario de central. Va a jugar 30 minutos más tarde. Va a ser 6 de la tarde en Misiones. Va a ser en el estadio Andrés Guacurari. Ahí va a jugar en Garupá. Guacurari y Pucurá. En Garupá, ahí queda cerquita de Posadas. Enfrentando Cruzeiro del Norte. A 20 kilómetros. Donde va a contar seguramente con Niel. O al menos así probó ayer en la práctica de fútbol, en lugar del Chelito Delgado. Decíamos qué difícil va a ser sacar al Chelito Delgado, que todavía le falta. Muestra, en la primera jugada, lo de siempre. Lo elimina el rival. Pero después le cuesta en la segunda. Tiene que mejorar en la parte física. Y bueno, son cosas que está viendo el Chacho Cotet y no sé si lo va a mantener en cancha. Al menos ayer en la práctica de fútbol, lo puso a Franco Niel, que está en un buen momento. Está teniendo un buen presente. Y mencionamos en la parte defensiva también, si va a ser algún retoque, se especuló con algún ingreso. Mencionamos lo de Ferrari. Después también se pensó retrasarlo a Fernández y ponerlo con Asaguirre. Bueno, en la práctica de fútbol no. La única variante fue el ingreso de Franco Niel por el Chelito Delgado. Después el mismo equipo que derrotó a Tigres. No le va mal. Así que con ese equipo... Y ha ganado los dos partidos. ¿Cómo es que dice el dicho de futbolero? Ese equipo que... Equipo que gana no se toca. No se toca, sí. Pero esperamos para la confirmación de un central que practica mañana y que después por la tarde va a estar viajando ya hacia Misiones en vuelo charter. ¿Y Rochilegro? Va a ser operado hoy Paulo Ferrari. Ah, mira. El otro Ferrari de lo que contamos ayer, que se resintió de la lesión del dendón de Aquiles. Así que nuevamente tiene que ser operado y hoy lo van a intervenir quirúrgicamente. ¿El de Aquiles o el de él? ¿Cómo? ¿Qué malísimo el chiste? Es realmente malo. Tan malo que ni se notó. Bueno, yo lo perdonaría porque le duele un poquito mal. Por eso lo perdonamos. Bueno, y por el lado de News... Su mujer lo está envenenando poco a poco. Claro, lentamente. Para... Es una buena chica, Caro. Sabes lo que va a aguantar. Va bien. ¿Viste que me dice que está descompuestito? La gente que se imagina... No se preocupa. ¿Se quiere que esté en el baño y todo el día? No, nos lo tenemos ahí acompañada. Se siente mal. Lo dejamos ahí. No está 100% óptimo. Tiene puesta pañal. Hasta los tobillos. Dale, gato. Bueno, por el lado de Neil Monchi, deseamos la duda del toro, sigue siendo lo de Tevez. Se lo van a guardar para ver si puede llegar al partido el próximo lunes. Tiene tiempo todavía de trabajo, una semana más larga de lo habitual. Y bueno, va a contar con el regreso, como venimos manifestando, de Bernardello, en lugar de Orsan, en la mitad de la cancha. Maxi Rodríguez, que estuvo infiltrado en el partido anterior con sus molestias en la parte de la columna, en la parte de Orsal. Seguramente también va a ser de la partida. Y resta la confirmación de Tevez. Si llega, y el caso también que el toro lo incluye entre los titulares, después el resto, también lo mismo para enfrentar el próximo lunes a Vélez. Es un lindo partido. Un Vélez que viene de ganar también los dos encuentros y es uno de los líderes que tiene el campeonato hasta el momento del fútbol argentino. El toro con la dirigencia. No, digo, qué sé yo. ¿Cómo está el toro? Hoy los tiempos se aceleran. O sea, no tenés todo el campeonato para demostrar, qué sé yo qué. Digo, ¿cómo está anímicamente? No, el toro está bien. Y aparte es un tipo que tiene espalda más de lo habitual que un técnico, porque es un técnico de la casa, un técnico que fue campeón, no como fue en etapas anteriores, con algunos técnicos que tenían corta trayectoria, sin experiencia. Bueno, Gallego es un tipo que salió campeón con River, con Independiente, con el propio Nules, es querido, por lo tanto, si no tiene buen andar en las primeras fechas, va a tener mala espalda, pero el equipo de a poco va mostrando, de a poco, síntomas de mejoría. Bien, está bien, sí, recién empezó el campeonato. Belén, para todos los que creemos que la salud es el bien más preciado, ¿qué nos recomendamos? Así es, Monchi, porque Grupo Emerger tiene cobertura nacional en todo el país. Si querés tener más información, te podés comunicar en www.grupoemerger.com. Bien, amigos, 17 minutos después de las 9 de la mañana, más o menos, minuto más, minuto menos, 5282680, el teléfono para que te comuniques, lo tenemos al secretario de transporte de acá de la provincia. No, de la nación. Bueno, pero es de acá de la provincia. Es de acá de Bayborrega. Yo soy Zapata, si no te la gano, te empato, es de Bayborrega. Es de Bayborrega. No, se despeñó muy bien, te digo. Sí, es que los títulos, viste, a mí se me van un poco. Me importa más como la persona. No, ni hablar, ni hablar. Y a la hora de votar importa mucho. Y claro que sí. Bueno, el 5 de marzo estaría arrancando el trencito, che. Lo quieren probar, lo van a probar. Hasta Rufino me parece que va a andar. Claro, exactamente. No es que va a salir con... Pero bueno, si se pone en marcha porque ya está. Porque ya... Ya está. Bueno, sí, ya está la etapa final de las obras, en las vías. Y sí, bueno. Recordemos que en un solo tramo se hicieron arreglos y falta el otro. Bueno, así que para toda la gente que esté interesada en este tema... Bueno, les contamos más, ¿no? También va dándose la estación Rosario, ahí en San Martín. Exacto, fines de abril estaría inaugurada. Con lo cual ahí también ya marcaría el comienzo de a poquito para que la gente lo vaya pudiendo utilizar. Y que en tres horas y media pueda estar la gente en Buenos Aires. Bueno. Pablo, me quedo con vos. Vamos al caso Mogambo. Bueno, ustedes saben que... Y si nos siguen, saben que venimos contándoles día a día qué es lo que ocurre en las distintas audiencias en torno al juicio. Por este caso, el asesinato de dos chicas de 19 y 20 años en el año 2011. Recuerden ustedes, en agosto, en las afueras del boliche Mogambo, de la zona del 27 de febrero al 4100. La Fiscalía ha pedido una pena de 25 años de prisión para la acusada, en este caso que es a Yelén Rocío Quirós, de 22 años. 25 años de prisión. Es el último dato que se conoció por parte de la Fiscalía. Recordemos que el próximo viernes a las 11 de la mañana se va a conocer la sentencia en torno a este crimen de las dos chicas que te mencionaba. Estaban en un carribar, salieron del boliche, habían tenido una jornada pura cumbia bailando allí. Fueron a ese lugar, pasó una moto, en la moto iba esta chica, estaba conducida por otra persona, por un hombre, pero la chica iba atrás y disparó contra ellas. Tremendo. Bueno, vamos a volver a hablar del temporal que afecta al norte de nuestra provincia, Córdoba, y de la misma provincia también. Córdoba y las inundaciones, Monchi. Bueno, hace 12 días atrás teníamos que dar noticia de casi 8 personas que fallecieron lamentablemente en la provincia de Córdoba a raíz del temporal. Hay más de 700 evacuados por estas horas. Las zonas que están más complicadas son las localidades de Alpa Corral, de La Para, La Tordilla, Miramar y La Porteña. Aseguraron desde el gobierno cordobés que están trabajando contrarreloj para ver cuál es la situación de estas personas que lamentablemente han sido evacuadas. Y vamos a recordar que, según anunciaban, en algunas zonas de Córdoba cayeron más de 385 milímetros de lluvia. Por lo tanto, son muchísimas las personas que tuvieron que ser evacuadas, como decíamos entonces, en la zona de Córdoba. Tremendo, ¿eh? La cantidad de agua. Tremendo. ¿Hasta dónde será? No, esta cosa, porque viste que ahora es todo el tiempo, bueno, es la cantidad de agua subida en tan poco tiempo. Pero digo, si sabemos que el tiempo ha cambiado, el clima ha cambiado, ¿cuándo empiezan las obras para el cielo? Hay ciertas cuestiones de infraestructura que no son tan rápidas de implementar, que tienen que planificarse a partir de este nuevo panorama, porque hay que recordar que el servicio meteorológico sigue anunciando alerta para toda el área. Y esto no pasa solamente en Córdoba, decimos aquí también en la provincia de Santa Fe. Sobre todo el norte. Y ya ha pasado. Y ya, bueno, tenemos una historia muy trágica en materia de inundaciones en Santa Fe, en el norte de la provincia, y fundamentalmente la ciudad de Santa Fe fue muy afectada. Cerca de 200 mililitros cayeron en muy pocas horas en la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente los barrios de la zona norte. Lo que se ve naturalmente, o normalmente, mejor dicho, en estas situaciones es calles anegadas, casas que tienen más de medio metro de agua dentro de sus hogares, autos que se han quedado en la mitad de las calles. Lo cierto es que más allá de esto, inclusive algunos barrios tuvieron que ser evacuados, porque hay unas 100 personas aproximadamente que están muy complicadas. Y recordamos que sigue vigente la alerta meteorológica, sobre todo para la zona norte de la provincia. Y veíamos una persona con la regla, claro, más de medio metro de agua en algunas zonas, barrios fundamentalmente de la zona norte de la ciudad. Sí, terrible, ¿no? Ayer veí a alguno de los trabajadores también en sus comercios tratando de sacar el agua con bombas. Bueno, una desesperación espantosa, ¿no? No solo para los comerciantes, sino, por supuesto, lo que es cuando te ingresa el agua a tu casa. Qué tremendo. Bueno, y las inundaciones, Santa Fe, de acuerdo de Reutemann, vos vas a ver a Reutemann de otra cosa. Mirá, no lo planificamos. No, no, bueno, pero es. Digamos, recuerdo gente todavía, el año pasado puteando, porque todavía no tenía solucionado el tema de la recuperación. La gente que se inundó lo recuerda muy bien a Reutemann. Claro que sí. Claro que sí. Y Reutemann ahora empieza a hablar porque, claro, cerró un acuerdo, como saben ustedes, con el PRO. La pregunta que inmediatamente todo el mundo empezó a hacerse es si será candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri a nivel nacional. Bueno, él dice que no hay nada cerrado. Nos lo confirmó a nosotros, ¿eh? La verdad, gracias a la producción del programa Doble Click, programamos esta entrevista con Reutemann. Siempre mencionamos que es difícil la entrevista. Pues hasta Ramos seguramente le va a dedicar algunas frases a Carlos Alberto Reutemann, que no está tratando muy bien en las últimas horas. Vamos a preguntar sobre él. Pero escuchemos qué es lo que decía Carlos Alberto Reutemann. Nada confirmado en torno a esta posibilidad de fórmula. Se dicen muchas cosas, en pocas palabras decía esto Carlos Alberto Reutemann, pero el que tiene la definición soy yo mismo. Pregúntenme y yo les explico. Aquí ponemos un extracto de lo que hablaba Lucas Samerizo con el senador nacional. Es un tema que todavía no se conversó, ni mucho menos. O sea que no hubo una charla de decir, bueno, de acá en adelante el rol que se puede desempeñar es tal rol o aquel otro. No hubo una planificación, diríamos, de gobierno, ni mucho menos. No se llegó a ese tema de la charla. Hasta ahora ustedes, diríamos, se acopla al proyecto de ellos, pero lo definitivo es que no hay nada. En concreto, ¿por qué camino y por dónde? Eso ya lo dejé bien aclarado. Después empiezan las especulaciones, que sí, que la foto, que una vicepresidencia, que... Pero no es tan así. Ya Comasa tuvo un problema parecido, porque Comasa en un diario de Buenos Aires, un viernes me pusieron vicepresidente y al otro viernes en el mismo diario me bajaron porque no me di a bien. Con lo cual hay que tener cuidado. Es un cargo que hay que tener mucho cuidado, ¿vio? ¿Usted esperó a que directamente María Eugenia Bielsa haya reclinado su actitud de presentarse y que también se hayan oficializado las listas el 13 de febrero para este pronunciamiento y esta definición? Antes de la lista, evidentemente, antes de cierre de listas, horas antes, una de las supuestas candidatas, que era la arquitecta Bielsa, contestó con la negativa. Yo creo que había cifradas de esperanza de que ella sea candidata, pero bueno, la arquitecta no lo quiso hacer, entonces el justicialismo evidentemente ha armado otra estrategia. Bueno, Moncho, por ahí se entiende que Reutemann esperó a que se oficializaran las listas para tomar esta decisión e irse, bueno, ya de manera absolutamente abierta del lado del PRO. María Eugenia Bielsa dijo que no, apareció otra fórmula y justamente uno de los integrantes de esa fórmula a la gobernación de Santa Fe está acá, ¿no es cierto? Es la fórmula Perotti-Ramos, Ramos es el candidato vicepresidente. El vicegobernador de la provincia. Le damos la bienvenida a Alejandro Ramos. No, todavía no, pero es que pasemos por esta instancia tal vez en un futuro, Alejandro. Vamos por partes. Por partes. Paso a paso. Bueno, ya de entrada por ahí encontramos un título. Vamos por partes. Nadie descarta a uno que está en la política, la verdad que es el lugar donde uno transforma y que quiere nuestro país, por supuesto que es el lugar, así también me dan temor algunos personajes que veo, que los conozco, cómo gestionan y la verdad que el país, país grande, federal, tengo muy presente que no les entra en la cabeza, no salen de General Paz. ¿Alguno de esos salieron en televisión recién? Sí, por supuesto. Yo mirá, lo escuchaba a Reutemann, mientras Reutemann el otro día hablaba y hablaba que ganaba las elecciones, yo estaba a la tarde firmando con el presidente comunal de donde es Reutemann, de John B. Campbell, llevando adelante el plan de obra más importante, el gasoducto, que le va a cambiar la vía a más de 300.000 santafesinos, haciendo un plan de viviendas. Un chico de 32 años, nunca de que asumió, el senador Reutemann pasó a preguntarle si necesitaba algo él o los productores. Parece que eso habla también de aquellos que tienen cierta cobertura en los medios, pero la verdad que están alejados de la gente, se cree que porque tienen un campo pueden hablar de los productores y me parece que ese es el mejor ejemplo. Mirá, Adrián Taglieri, presidente comunal, un chico de 32 años, arrancó solo, hoy llevando un proceso de inversión muy fuerte en una comuna, pero que es un ejemplo también de un modelo federal de inversión, que no todo tiene que centralizarse en las grandes ciudades, porque cuando tenemos ese nivel de concentración de recursos, vivimos como estamos viviendo hoy en el Gran Rosario, con los niveles de homicidio, de marginalidad, tenemos una provincia rica que requiere un proceso de inversión fuerte, pero para que es un proceso de inversión fuerte también requiere dirigencia política que entienda la dinámica de esta provincia rica, pero hoy desigual, y este la verdad que yo lo he visto a Reutemann, lo veo a Macri, hoy veo también al gobierno del socialismo con un nivel de concentración de recursos en las grandes ciudades y una pobreza estructural en el interior de nuestra provincia, y una provincia rica, que eso es lo que nos duele. Bueno Alejandro, perdón, con la fórmula Perotti Ramos, que se cierra después, hay que decirlo, de la negativa de María Eugenia Bielsa, también se baja un sato, digamos, mostrando un poco la unidad del Partido Justicialista, que es lo que se necesitaba, ¿no? Creo que es, pero lo bueno, la unidad siempre estuvo, más allá que los que pregonaban que no había desunión, eran los que hoy están enfrente o los que no quisieron asumir el compromiso. Yo como intendente, hoy como secretario de Transporte, pero como un hombre más de la política, me puse a disposición y siempre dije que yo iba a estar donde fuera mejor para nuestro partido, que no tiene otro objetivo que representar los intereses de nuestra provincia. Con Omar Perotti yo me siento cómodo porque la verdad cuando yo asumí, era un hombre de gestión, era un intendente que llevó una ciudad del interior de nuestro país y de nuestra provincia a que se hable por todos lados en función de la producción, del desarrollo. La verdad que Rafaela tiene una agenda nacional, tiene un nombre propio. Y creo que es eso lo que nosotros estamos haciendo con Omar. Y me parece que, te reitero, aquellos que pregonaban la unidad, lo único que querían es que le pasara lo peor al peronismo. Porque están pensando más en ellos que en aportar. Yo lo escuchaba a Reutem hablar que él ganó cuatro elecciones. El peronismo ganó las cuatro elecciones, no las ganó Reutem, digamos. Es como si yo me pongo ahora, yo traje el tren a... No, lo trajo un modelo político de gestión. Uno es un reflejo y es una partecita de un proceso político y uno es una herramienta. Cuando uno se cree que es todo, la verdad que se olvida de donde uno viene. Y yo tengo muchos defectos, pero soy un tipo leal y agradecido. Y eso me hace defender cada vez más los intereses de mi ciudad, de mi región, de mi provincia y, por supuesto, de mi país. Mirá, Alejandro, ya prácticamente estamos sobre las y media, nos tenemos que ir a una tanda. ¿Cuánto hace que empezó más o menos esto del tren, del proyecto hasta acá? Mirá, el tren apenas asumí en la Secretaría de Transporte porque no había proyecto. Y empezamos con un proceso muy fuerte y muy complicado en el área metropolitana de Buenos Aires y priorizamos dos temas que para nosotros eran fundamentales, que lo habíamos hablado en su momento con la Presidenta. La primera etapa, renovación, con una visión federal de transporte de pasajeros, Rosario, Buenos Aires y Acordo, que es lo que venimos haciendo. Y de lo que menos se habla, pero a mí lo que más orgullo me da es la recuperación del Belgrano Cargas, que Santa Fe en los próximos años va a tener de Puerto San Martín hacia el norte de nuestra provincia, todas las vías renovadas generando una posibilidad histórica. Esos dos planes nos planteamos, conseguimos financiamiento con China, hoy estamos ya profundizando las obras, el Belgrano Cargas empiezan a llegar en el material los insumos para construir 1.511 kilómetros de vía, 100 locomotoras nuevas y un proceso de obra pública muy importante que va a generar un impacto muy fuerte en nuestro país y en el interior. No me contestaste lo que te pregunté. No, los tres arrancamos, apenas arrancamos porque no había proyecto y empezamos la obra, era un año y medio, un récord histórico, porque no había ni empresas. Cono, cuando, mirá cómo es la política, el poder que tiene, ¿para hacerse la distraída o para ejecutar? Claro que es así. Y yo, de lo mismo lo hemos hecho en Baigorre, en Baigorre, en cuatro años me hice 3% de clacos y estoy arriba del 70%. Bueno, esperá, esperá. Pero bueno, creo que esa es la diferencia. Ahí vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte. Sacame todos los micrófonos. Vamos a ir a un corte, ya volvemos en un minuto nada más, 9 y media de la mañana, 5, 2, 8, 2, 6, 80, ya volvemos. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es así que escucha en el país, en el pueblo que se te cante! ¡Próximamente nos ves también! ¡Nos ves tan próximamente! ¡Próximamente a través de la página web! ¡Bien! ¡Uni computador a tu teléfono inteligente, tu odoro inteligente! ¡Y de tu cocina con... con... ¿Viste que ahora vienen las cocinas con wifi? ¿Viste? También nos pueden ver la cena. ¿Viste? Es una torta en el horno y por ahí te parece monstruo. Y mientras tanto lo dirás a vos. Claro. Sí, claro. Ojo que no te quemen. No, tengo traje antiflash, ya está. No me quemaron nada, solo que me tenía que hervir para cocinarme. A fuego lento. 5282680, el teléfono para que te comuniques. Está Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la Nación. Vamos a seguir hablando del tren Rosario-Buenos Aires y parece que sigue un poco más lejos, pero antes te vamos a dar dos muy buenas recomendaciones. Una es, si estás pensando en entretenimiento, Flavia te va a decir ¿qué tenés que hacer? Por supuesto, porque tenés que contratar Express, el nuevo servicio de Cable Hogar, si querés conocerlo, simplemente tenés que llamar al 0800 10 555 3977 o si no, más fácil, ingresás a la página www.express.com.ar Y si necesitas unos mangos, algún financiamiento, acá Belén, que sabe de esto. Presta atención a este consejo, porque el nuevo Banco de Santa Fe te presenta la campaña Duplicate para todas aquellas compras que hagas Monchi, Flavia, con tarjeta de crédito, entre 13 y 24 cuotas. ¿Querés más información? ¿Querés saber cómo podés hacer? Ingresa www.bancobcf.com.ar A mí la política me da tanto, porque todos hacemos política, ¿no es cierto? El cura hace política, el almacenero hace política, vos, yo, todo. Pero digo, el poder de gestión el que tiene, o sea, son los que se ponen ahí en ese banquillo como te ponés vos. Digo, me da admiración y bronca como cosas se pueden resolver. Digo, yo recuerdo cuando era pibe, me venía Rosario, me venía Rosario en el tren. De repente desapareció en el tren porque el negocio parece que fueron los camiones, el caucho, vas a ver qué. De repente vuelve el tren pero no vuelve en un proyecto de 20 años, vuelve en un año. O sea, lo mismo que me provoca admiración, me provoca un poco de bronca, es decir, ¿cuántas cosas se podrían cambiar en un año con sólo una decisión política? Porque en el fondo es una decisión política. Es decisión y son muchas horas de trabajo y equipo. Y planificación, Alejandro, ¿no? Es la decisión, yo a veces coincido con los dirigentes políticos, la mayoría dicen todo lo mismo, esto hay que decirlo. El tema es cuando llegan a los lugares y lo hacen, eso implica convicción, romper los intereses y defender los intereses para lo que uno ha llegado. Esto lo hemos hecho siempre, ha sido desde una cosa chiquitita como te pasa vos desde tu lugar de trabajo, como me tocó en la Municipalidad de Gran Aerova y Gorria, como me tocó en un área muy compleja, con muchísimos intereses como es la Secretaría de Transporte, donde diariamente se mueven más de 13 millones de argentinos nada más en colectivos en todo nuestro país. Y está claro que requiere, por eso no es nada más decisión política, sino también una capacidad de gestión que son muchas horas de trabajo. Todo lo que se logra, no se puede lograr sino uno no se levanta primero y se va último. Y creo que esto es lo que hablábamos antes, cuando uno tiene esa conducta de trabajo, que no es propio de un dirigente político, eso viene, te lo enseñan en tu casa a trabajar. Esto es como... La cultura del trabajo. La cultura del trabajo era de la de ver a tu viejo. Alejandro, me parece que esas son las cosas. Me decía una cosa, que tiene que ver con la decisión, que tiene que ver con el dinero y que tiene que ver con las cosas. Con el apoyo también, claro. Porque la gestión es más fácil cuando se tiene ciertos apoyos, ¿no? No, yo quería hacer una pregunta que está relacionada a la intendenta, ¿no? Usted daba los otros días, Ramos, un testimonio, bueno, bastante contundente. Decía la intendenta, Mónica Fein, la intendenta de Rosario, se sube a un tren ahora que hace algún tiempo atrás le puso palos en la rueda. Eso no lo dije yo, Marcos Clery lo dijo ayer. Perdón, lo dijo Marcos Clery. Bueno, usted se alinea a este título. Yo lo que creo es que podemos hacer mucho más todavía. Hay todavía mucho nivel de usurpación. Nosotros hemos acercado un plan de vivienda. Yo estoy dispuesto a trabajar y cuando uno dice trabajar, no, a mí no me van a conocer por los medios de comunicación. Yo hace tres años que asumí la Secretaría de Transporte y recién ahora estamos hablando del tren. Yo, callado, en voz baja, digo. El plan de vivienda Rosario requiere una fuerte inversión en infraestructura. Vivienda es fundamental por el tema del transporte pero por cómo vive la gente. Hoy estamos contando homicidios. Bueno, hay un problema social profundo que yo para mí, lo digo también como intendente, el rol de la obra pública, de la inversión del Estado es indelegable y creo que ahí tenemos que aunar todo el esfuerzo posible para mejorar las condiciones del Gran Rosario. ¿No hubo unión, usted dice? No, yo sí. Yo, mirá, nadie puede oponerse a estas obras. Lo que está claro es que cuando uno trabaja más y invierte y acompaña. Y a esta decisión política que hablaba también, que decíamos recién, la compañía es con decisión pero también con inversión y con... Todo es mucho más fácil. Alejandro, pero se facilita un poco cuando tenés el apoyo del Gobierno Nacional, por ejemplo. No, pero perdón. Alejandro, usted es amigo de De Vido. No, no, yo no soy amigo. Yo soy... No, perdón, perdón. No le pasa a todo el mundo. Mirá, yo te quiero decir esto. No subestimemos la realidad. Esta ciudad, cada uno... Yo no soy hijo... Mi viejo era médico y mi mamá fue un odiólogo en el hogar escuela. Yo a mí, los que me conocieron, me conocieron golpeando puertas porque los problemas de mi ciudad no se resolvían quedándome y describiendo y hablando en un medio de comunicación. Yo asumí a los 31 años en Granero, Valgorria. Era nada más el hijo. Mi padre había fallecido y me tomo las cosas en serio. Entonces, no subestimemos porque a mí no me conocía ni De Vido, ni la presidenta, ni ustedes. ¿Está? Y tengo muchas menos posibilidades que tuvo los funcionarios de esta ciudad y de esta provincia que tiene 80 mil millones de pesos. Entonces, digamos, seamos serios en el análisis también. ¿Está? Porque yo no soy hijo de un funcionario, de un diplomático o de un empresario famoso en la ciudad de Rosario. Un intendente de una ciudad que parecía el patio trasero de Granero de la ciudad de Rosario. Y lo que gané lo ganamos con un equipo de trabajo, con muchas horas, con mucho esfuerzo y me conocieron por el trabajo. Entonces, me parece que si hoy logramos el tren en Buenos Aires-Rosario es también por un apoyo del gobierno nacional que beneficia a todos. Y este mismo apoyo lo tienen todos los intendentes que se levantan temprano y se van último. Eso te lo puedo asegurar. Muchas veces dicen, bueno, como yo no soy signo político de gobierno nacional, a mí no me mandan plata. Yo te voy a decir esto. Porque ustedes mismos después dicen eso. Le digo esto. Ustedes dicen lo mismo del gobierno provincial para con los intendentes que no son del Frente Progresista. Yo te voy a decir una cosa. Mira, hay una realidad. Todas las obras que tiene la ciudad de Rosario importantes las ha hecho el gobierno nacional. Todas. Podríamos hacer 10 veces más si se gestionara más fuerte. La provincia de Santa Fe tiene un problema de gestión. No tiene un problema. Santiago del Estero creció 17 puntos por encima. Un gobierno radical. Tiene acueductos, agua. ¿Sabés qué pedía? Cuando yo una vez me crucé estaba esperando lo debido. Salía Zamora, un gobernador radical. Pidió acueductos. Pero no, es radical. Es cada uno, es gobierna. Digamos, no confundan. Es un tipo que gestiona acueductos, agua. ¿Sabés cuando entró Biner que le pidió conciencia? O el puerto de la música. Hay que hacerse cargo de cómo gestiona cada uno. Entonces, porque si no, no es, este es K, el otro, yo ahora soy del hijo de De Vido. No subestimen tampoco eso. Yo te lo digo porque a veces duele esa como se... Yo te respeto a vos porque sos un trabajador. No sé si sos... Y te respeto a vos porque sos un buen periodista o no, porque te escucho. Yo no sé si sos hijo. Juzgá por eso. Porque si no empezamos a prejuzgar. Y eso no es bueno en ningún ámbito en la vida. Y en materia de gestión, ya que estamos hablando de la gestión, de lo que le falta a la gestión actual en la provincia, como posible ¿Qué le falta a la provincia? La provincia tiene rica, lo que es una ventaja sustancial en la provincia rica con una posibilidad de habitantes con un nivel de concentración muy fuerte. Hace falta un gran proceso de inversión en infraestructura para potenciar la riqueza que tiene esta. Y por supuesto, una situación resolver hoy el tema de inseguridad que tiene. Que el gobernador tiene que sentarse rápidamente, tiene que ser el ministro de seguridad al gobernador. Resolver, paralelamente, un fuerte proceso de inversión pública en los grandes centros urbanos. cómo está la provincia para eso? Financieramente hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sentarse con la policía hay casi 18.000 policías en la provincia de Santa Fe. A veces estamos hablando que vengan 300 gendarmes. 18.000 policías, conducirlos, invertir en tecnología y por supuesto, sentarse también que es lo que no hemos podido lograr que el gobernador se siente con el poder judicial y resolvamos. No puede ser que la policía también agarre. Yo en Bahía Gorra tengo un hombre con 19 pedidos de captura, lo agarran y a las 2 horas está saliendo. Requiere, por eso, voluntad política que vos hablabas, voluntad política, horas, conducción y control. Ustedes, Alejandro, creen que la municipalidad muchas veces... Eso es más gestión. No es más plato. La municipalidad se apropia de tareas, de obras, de financiamiento que llega de la nación y lo muestra como propio porque ahora se viene el carril a la exclusión de la alberga. Y está luego... Y es... Y yo no cuestiono esas cosas. Lo que nadie puede ocultar es que son cosas que estamos haciendo con los vuelos. Mirá, la conectividad que está teniendo Rosario, el aeropuerto. Después está en cada uno cómo lo haga. Lo que creo es que tenemos que ponernos a trabajar por todo lo que falta. La situación está complicada en el Gran Rosario. En la provincia, te digo, me parece que tenemos que hablar... A mí no me molesta que se suban a las vías. A mí me molesta que no podamos resolver y me duele los niveles de usurpación que tenemos porque sé que se pueden resolver con trabajo. Me duele ver que estoy en la Piadero Sur y pasando a 500 metros hace 7 años que están haciendo un hospital. Me duele ver eso porque es Villa Gobernadora. Bueno, ahí en la Piadero Sur hay gente que no tiene agua. No tiene agua. Se está denunciando por Twitter esto en este preciso momento. Es el acueducto que dicen que están haciendo que están haciendo en Baigorra y no están haciendo el acueducto. Están haciendo la toma de agua porque el acueducto es justamente... Por eso digo, me requiere esfuerzo, trabajo y esto que me parece que... Pero lo que se puede cambiar. Esto hablaba recién. Podemos cerrar con el... Yo le quiero contar esto. ¿Cómo piensa que le va a ir a Perotti a usted? Yo creo que a Perotti le tiene que ir bien porque la verdad que la provincia lo necesita. Yo como santafesino a mí me preocupa mucho la situación de Santa Fe. ¿Santa Fe necesita un cambio en la provincia? Santa Fe necesita gestión. Gente que sepa que venga del territorio, que viva en sus pueblos, que conozca la producción y que esté convencido que el trabajo es la única herramienta niveladora. Hay un Estado rico que distribuya la riqueza a Santa Fe y es la provincia más desigual. El otro día andaba en el norte, en la anterior y allá había un dispensario. ¿Saben cuántas anestesias tenían para los chicos? 12 anestesias. Es decir, que el pibe 13 en una provincia de 80.000, digamos, no es culpa, yo no le quiero hacer culpa al gobernador, pero es un problema de gestión, hay que salir a recorrer, a caminar, invertir en agua potable, invertir en cloacas, generar en los pueblos, como hablábamos, trabajo para consolidar los territorios. Santa Fe, en el norte, en nuestros pueblos, no están viniendo, como dijo Biner, al pueblo, los chaqueños, los formos, están viniendo los vecinos nuestros del norte de Santa Fe, porque las condiciones son muy difíciles y eso hace que cada vez estemos peor. Alejandro, yo te agradezco la visita. No, por favor, a ustedes. Tenemos que pasar a otro tema. La verdad es que le deseo a la política una madurez, una sensata madurez. A mí lo que me gusta es que se esté mezclando todo, que ya deje de ser peronista radical, que este se mezcle con el otro y con el otro. Bueno, decíamos un poco esto de dejar las diferencias de los partidos, pero... Esto de ojalá, Dios quiera, que en el futuro, ya no se siente uno acá pelearse con el otro y este con el otro y que nosotros, que somos los que... Eso pasa cuando uno tiene objetivos claros. Cuando vos tenés objetivos claros, hablás con todo el mundo y trabajás, porque lo único que te interesa es tener un Estado mejor, una ciudad mejor. Cuando uno está en la discusión, esto que habla de si Reutemann el otro, el otro tal cosa, es porque la verdad tienen una lógica de cafetero, de pibe, de hombre, de bar que están hablando, que es un momento de la... Hoy la política tiene que ser gestión. Es una política de otra época. Como la vida. Como la vida. Es como si tu vieja y tu viejo se la pasan hablando. Pero con formación también en estos momentos y con formación política. Si no nos damos cuenta que los que tuvimos más, si no resolvemos y los que tenemos que ser agradecidos, porque yo no hice nada para nacer en la familia que nací. Entonces, si yo no entiendo que tengo que resolver los problemas de la gente que está peor que yo, en algún momento, el que va al country se da cuenta que le roban, hay un nivel de indiferencia que me parece que también la política tiene que tener un nivel de gestión, pero también con mucha formación política y solidaridad y trabajo. El resto, peronista, radical, yo soy peronista, pero no desde... porque estoy afiliado. Soy peronista desde la convicción. Eso es lo que me hace que el peso que tenga en mi pueblo haya achicado los niveles de desigualdad. Yo de ese lugar soy peronista. Alejandro, te deseamos lo mejor. No, por favor. Gracias por la visita. Vamos a los llamados 5282680, el teléfono para que vos te comuniques. Ahora te escuchamos. Ya te comunicaste. Por favor, estoy llamando a Telecom continuamente y no me dan bolilla, así entre comillas. Tengo dos columnas en el barrio municipal a la altura de Provincias Unidas 1400 bis, caídas, con todos los cables. Dos columnas sobre el pasaje 1474. Hola, Monchi. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Escuchame, Monchi. El hospital Alberdi está re fundido. Las empleadas toman mate, comen factura y hacen esperar a toda la gente tres horas para darle un turno. En la farmacia se equivocan al darte la medicación. Están todos recolgados. ¿Por qué no se ponen un kiosco? Chau, Monchi. Sigan tomando mate y no lo se ve tapado, querido. Chau. Muy lindo tu programa, Monchi. Llaman a María de Zona Sur. Quería saber qué día empiezan las clases, las primarias. Y a Procopio que no se trajo nada de las vacaciones. Chau. Muchas gracias. El lunes empiezan las clases. El lunes pergarra. ¿Qué? Perdón. Perdón, la yerba que estamos tomando. Es un sabor distinto. Yo dije... Es un sabor distinto. Es de dónde, la yerba. Se vende mucho en Uruguay. Se vende en Uruguay, se toma mucho en Uruguay, pero la fabrican en Brasil. Es una yerba con más polvo que la habitual, medio de la sensación. No tiene palos. Y dura mucho. Bien. Así que, señor... No está tapado. No sé quién dijo que está tapado. Pero para él se saca, que yo no traje nada. Sí, pero es que, ¿viste eso? Hacete la fama y echate a dormir. Por Dios. La vista la trajo para mí. Te quedó el estigma. Te quedó el estigma. Gato, querido, ¿con qué venís? Vamos a hablar de Copa Libertadores. Sí, señor. Como les fue anoche a Estudiantes, que ganó 3 a 0 de la mano de Carrillo, Guido Carrillo, que también anotó 3 tantos, al igual que Bou, buen presente de este jugador que es pretendido por Boca. Lo observó en su momento y en un futuro... ¿Boca lo quiere a Bou? No, Boca lo quiere a Carrillo. Lo que hizo en su momento, le pidieron mucho, dijo si se va a Osvaldo, si se va a Caleri, Carrillo es el apuntado que anoche anotó 3 tantos para darle la victoria a Estudiantes sobre Barcelona en este grupo 3 y Libertad de Paraguay. Y ahora, ¿qué pasa? El Estudiantes se está preparando para el torneo doméstico, nada más y nada menos que con gimnasia va a jugar el clásico el próximo fin de semana que es el clásico platense. Y hoy es el turno de Boca, buen comienzo para los equipos argentinos en este evento continental. A excepción de River que trastabilló no por el rival sino por la altura y Huracán que ha empatado, han ganado todos. Y hoy es el turno de Boca que va a tener el debut de Osvaldo, Daniel Osvaldo, tan esperado este jugador que militó en Huracán aquí en la Argentina y después hizo una gran carrera en el fútbol europeo. Jorge Flaco tiene una presión encima de Osvaldo, le han metido prensa como loco. Pero es un jugador de gran calidad, vistió la casaca de la selección italiana, o sea, no pocos, a lo mejor muchos piensan y bueno, la última etapa de la selección italiana cayó, no es la de antes, jugó en Italia, jugó en la selección, naturalizado italiano y ha jugado en los grandes de Italia, ha jugado en Juventus, ha jugado en Roma, también lo hizo en el fútbol inglés, en el fútbol español, fanático de Boca dijo no tengo lugar en el Inter, me vengo a la Argentina. ¿Qué edad, Gato? 28 años. Ah, muy joven. Hasta le crearon un día, ¿no? El Días Valle. Antes, antes de que viniera. Fue premonitorio eso. Fue premonitorio. Cada vez que está la sección deportiva se va a meter un bocadillo. De humor, de humor. De humor, de humor. Estamos necesitando un poquito de humor. Bueno, bueno, 2015 el partido de Boca que va a tener a Orión, a Marín, a Burdizzo, a Torcigleri, a Colasso, a Gago, en la mitad de la cancha junto a Herbes, Lodeiro, arriba Palacios, Chávez y Daniel Osvaldo 2015 jugando Boca ante Montevideo Guandas. Armando un equipazo, Boca, ¿eh? Sí, un equipazo. Y Siloti se calentó y se fue a la miércoles. Siloti se va a China, no tiene lugar, no funcionó en Boca. Ahora, qué raro, ¿cómo no funcionó si el tipo que hizo más goles después de Palermo? Sí, es verdad, pero bueno, la mochila del penal errado contra River. El loco tiene ese estigma del partido contra River que le pasó todo. Y es fanático de Boca. Mirá que el tipo antes de llegar a Boca tuvo una oferta muy buena de México y dijo, no, prescindo de lo económico quiero jugar en Boca. Uy, ahora se va a comer la cránea china. Sí, la va a juntar un poquito ahí también. Y sí, le van a pagar una plata. Y sí, está bien, está bien. Está muy bien, hay que cambiar, hay que cambiar. Bueno, sobre todo si querés cambiar y si querés contratar un buen servicio, te ofrecemos esta propuesta que tiene Express si querés contratar servicio de cable y también de internet en tu casa es el servicio de cable hogar. Si querés conocerlo 0800 10 555 3977 o si no, simplemente ingresás a la página www.express.com.ar Muy bien, Tomás, te voy a dar este matecito y le voy a decir a Belén todo. Vos querías un billete de 200 pesos, un billete de cuánto, de 500 pesos. una de 50, te pido modestito. Tiempo 3 reutas me han hablado de un billete de 500. Y sí, porque en la extracción se ha comido todo. las últimas personas que estuvieron haciendo transacciones, a lo mejor un terreno, te hablo de 200 mil pesos, decís, bueno, voy a comprar un terreno, ¿no sabés lo que es contar 200 mil pesos en billetes de 100? Parece que estás haciendo una inversión millonaria. No sé, pero si querés, yo lo cuento. Yo lo cuento, chicos, qué sé yo. Bueno, eso es uno de los últimos comentarios de la gente, digo, no estás hablando de una inversión millonaria, mucho menos, la compra de un terreno, 200 mil pesos, bueno, una barbaridad contar los billetes de 100. Nosotros, claro, ahora estamos estrenando entonces un billete de 50 pesos, que tiene que ver con el homenaje a la soberanía de las Islas Malvinas, lo estaba presentando la presidenta en los últimos días, y este billete, allí los que nos están siguiendo por la pantalla de Canal 5, ya recibió críticas de parte de los kelpers que se han burlado bastante vía Twitter del nuevo billete argentino que tiene que ver con los 50 pesos, como estábamos diciendo, lo hicieron a través de las redes sociales, descargaron su ironía, sus críticas, las risas, y también, bueno, gran parte de los argentinos estuvieron haciendo críticas acerca de este billete. ¿Por qué en vez de hacer un billete de 50 pesos no se hace uno de 200? Bueno, dicen los expertos, los economistas, que quizás tenga que ver porque no se quiere reconocer la inflación. No, es por eso, es por eso. Igualmente no es lo mismo reemplazar un billete que ya está en curso que generar un nuevo billete. Digamos, administrativamente es algo bastante diferente. Teniendo en cuenta la inflación que se viene marcando año a año, en los últimos años sería conveniente, bueno, incorporar a... ¿Sabés cuál es el billete que más se usa? Pero en comparación a medida extraordinaria, el de 100 pesos. Eso te da la pauta que los demás prácticamente dejan de existir que más está presente en todo, el de 100 pesos. La gente necesita... Pero 100 pesos hoy son bien mando hace unos años atrás. El billete de 20 pesos, ¿lo conocen? No. ¿Sabés por qué? Porque tiene un uso infinitamente menor. Muy, muy menor. Casi nada. Casi nada. Con un billete de 100 pesos cortito. Me bajaron de arriba de un taxi hoy para un viaje de 31 a 32 pesos. No, no había cambio. Porque no hay cambio. Casi automático. El problema que hay en los cajeros automáticos es que no hay billetes de mayor denominación. Terrible. Claro. A partir del 1 de marzo, Monchi, el billete nuevo de 50 pesos. 5282680, el teléfono para que te comuniques, vos te comunicás y va entrando Sergio Marra Sheffer. Te escuchamos. Mi mensaje es para Monchi. Soy de Granadero, Baygorria. Monchi, tenemos la canchita de Botafogo que les va a sobrar lugar para toda la emisora que tienen. Quieren venir a jugar acá en la canchita de Botafogo para vos, Monchi. Y el secretario de transporte que va a estar, ay Dios mío, lo que tenemos en Granadero, Baygorria también. Pregúntale de qué cuadro es. Es vergonzoso, pero pregúntale de qué cuadro es. Hola, buen día. Mira, te quería consultar a ver si le podés preguntar a los candidatos a gobernador qué van a hacer con el descuento de casi 300 pesos que hacen, por ejemplo, a mi tía que es jubilada de la provincia para darle subsidio a los veteranos de Malvinas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por los llamados. Entraron tarde estos llamaditos, la verdad, para preguntarle al secretario. Al Alejandro Ramos. Y de los 300 pesos también. Sí, de los jubilados de la policía. Gracias a la doña que nos ofrece la cancha Botafogo. Vamos a hacer un... Picadito. Picadito en campeonato ahí. Y después hacemos el asadito ahí mismo. Todos juntos. Sergio Marra Sheffer, ¿cómo estás? Walking Dead. Muy buenos días para todos, menos para los alumnos que van a tener examen conmigo esta tarde, así que prepárense. Prepárense porque está de mal humor. Exactamente. ¿Alumnos de qué... Recursos Humanos van a rendir comunicación institucional, así que prepárense. Es bueno, es bueno. Por otro lado, les digo que, como siempre, en facebook.com barra lt3am680 te podés comunicar, dejarnos mensajes, denuncias, lo que fuere. También en Twitter, arroba lt3am680. Fijate, por ejemplo, en lo que nos escribe Andrés. Dice, hola chicos, muy bueno el programa. Bien, Andrés, eso es siempre, es un muy gratis. Esa es la clave. Para que se muestre, esto siempre va. Quiero avisar que el ascensor de Costa Alta no funciona hace dos meses. Y hay gente mayor de edad, embarazadas, con discapacidad, que no pueden bajar y subir por la bajada del costado, que es muy empinada. Sigan así, no cambien desde ya, muchísimas gracias. Y Andrés también fue el que nos dijo que nos escuchaban desde Isla Verde y que pedía que si podíamos incorporar la altura del río. La altura del río. Sí señor. Exactamente. Después tenemos contenedores, denuncias de contenedores, ya no solo desbordados, sino que ya directamente, totalmente rotos y también la basura que se acumula todo al costado. San Nicolás al 300, dice Patricia, entre Tucumán y Catamarca, bueno, nos manda una imagen de un contenedor totalmente arruinado, destruido, ya partido al medio directamente, con toda la basura alrededor. Y también en Vientes y Suárez nos dice, la chula nos dice en este caso, Vientes y Suárez, Nuevo Alverde, hay también uno que estaba exactamente igual, prácticamente no se ve ni el contenedor. Y lo que sí denuncia es que directamente a este se lo llevaron y le dijeron que no van a traer otro. Claro. ¿Quién le dijo? Por ahí eso como para revisarlo, así que bueno, dice que ahora tienen que caminar varias cuadras para poder llevar la basura, así que en este caso, Vientes y Suárez en este caso. Después, Valeria Girardelo también nos envía una imagen, por ahí el gato hablaba del tema del césped de Cruzero del Norte, bueno, que se viene hablando desde la primera fecha, bueno, acá también parece que tenemos algo parecido. Barrio 7 de Septiembre, Cortada, Ñurista y Champaquí, dice que es un espacio, nos manda la foto, ¿no es cierto?, que siempre utilizaron los chicos para jugar a la pelota y ahora parece que está bastante alto el césped y es como sacarle un espacio verde a los chicos para jugar, así que bueno, a ver, bueno, ahí nos dice Valeria, dice si se dejan de ocuparse por las campañas políticas y por lo menos vienen a dar una cortadita y apenas se hagan un ratito, va a tener que esperar un poco, pero después de octubre de 2015, después de octubre de 2015, hasta la asunción, está complicado, bueno, y por último, en www.lt3.com.ar, aparte, por supuesto, informarte como siempre, tenés la posibilidad de ver algunas notas como esta del fútbol para algunos o fútbol para mostrar algunas partes, como fútbol para niños, en la jugada por ahí se queda solamente con la pelota o se queda con el jugador lesionado y decís, pará, mostrame, uno quiere verlo como la otra parte, volvés, claro, bueno, pasó, ahora el gato después lo va seguramente a ampliar después del informativo, cuando jugaba Junín, Sarmiento de Junín en este caso con Independiente, salió Sarmiento de Junín, viste la típica imagen de que se muestra el equipo completo, bueno, bueno, acá cuando salió Independiente resulta que salieron con una bandera de justicia por la tragedia de Once y mágicamente o por una decisión del director de cámara se mostraron los primeros planos de los jugadores y no se mostró el plano completo y nunca se mostró la bandera, es decir, para la gente que lo estaba mirando por televisión Independiente no salió con ninguna bandera y no hizo ningún tipo de reclamo. Fútbol para todos. Exactamente. Y es que no, no queda bien. Bueno, hoy es jueves, hay estrenos de cine en un ratito en la radio, en AM680, que seguimos en acción hasta en las 12, les contamos porque hay una película argentina muy interesante que se llama Radiografía de un Crimen. bien. Amigos, son las 10 de la mañana, nos encontramos en la radio, seguimos ahí en la radio, muchísimas gracias a todo el equipo de este lado, de aquel lado, Si no me equivoco es el programa número 100. Mañana viernes. Si no me equivoco. Hoy estamos en el Cachichén. El Cachichén. No, Cachichén. ¿Eh? ¿Estoy bien? ¿Toy como la chiqui? El 99. Estás muy bien, Flavia Paddy, muy bien. Mañana es el programa. mañana es el 100. Mañana es el programa. ¿A hoy? ¿Hoy, al mediodía? Bueno, vamos anunciando, mañana es el 100. Ustedes se inspiran. ¿Quieren venir a festejar o alcanza 840? No hay problema. Gracias, un placer enorme que estén ahí con nosotros, el mejor de los días para ustedes. Chau. Go, go.